Querida Aspacia, ¿te das cuenta del templo tan magnífico que le he dado a Atenas? ¿Te gusta, querida? Me encanta. Me lo regalas. Todo tuyo. Aunque es hasta alto en nuestra cruz, ¿eh? ¿Con qué? Con el cruzadero, sí. Ah, esto, sí. Es que últimamente los arquitectos tienen un nuevo sistema para poner los tejados. Pero lo solucionaremos pronto. Me alegro. Le he dado a Atenas mi único hijo, que es inmortal. Hola, Aspacia. Saluda. Hola. Hola.